Tras 22 años de intentos fallidos, finalmente Leonardo DiCaprio consiguió su primer premio Oscar por el trabajo de Alejandro González Iñárritu, el renacido, como mejor actor. Su ecologismo quedó reflejado en su discurso, el cambio climático es real, está sucediendo en este momento, es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie, tenemos que trabajar juntos y colectivamente dejar de dilatar.